Bueno, del otro lado de la pantalla vamos a escuchar en este momento a una colega, una cronista, ella se llama Antonella Piersanti, y nos va a hablar de algo que sucedió en el día de hoy, que es la inauguración del aula número 1000 en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Así como lo contás, exactamente. En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en el partido de lo que es Los Polvorines, y en Malvinas, Argentina. Estamos acá, en el aula de esta escuela media, es decir, de esta escuela secundaria, que continúa en un legado, en una saga de un montón de obras públicas, exactamente, en la educación bonaerense. Este es el aula número 1000, que está perfectamente equipada con, por supuesto, la climatización que corresponde y que forma parte, como bien digo, de toda una secuencia que se viene trabajando por parte de la provincia y de una obra en invertir para la educación, que ya alcanzó los 15.000 millones de pesos. Muy bien, y también el mes pasado estuvieron presentes aquí en lo que es Mar del Tuyo, en el partido de la costa, inaugurando el Jardín de Infantes número 100, también estuvo presente Axel Kicillof. Muy bien, como nos contabas, está bueno contarnos que está todo preparado y a término, a punto, para que puedan comenzar las clases, que no falte nada, ¿no? Y ampliar también de lo que ya hay. Estamos hablando de 13.000 edificios públicos en una provincia como esta, como somos, la provincia de Buenos Aires. Repasemos, 18 millones de habitantes, de los cuales más de 5 millones son estudiantes. Entonces, de la siguiente manera y reconociendo también todo el trabajo que hay por delante, se concreta lo que se empezó y lo que se continúa. Porque voy a destacarte también las palabras de Axel Kicillof, que estuvo en el acto inaugural, y también el director general de Cultura y Educación, Alberto Silioni, que él destacaba, ¿no? Buenos Aires eligió más presencia del Estado y ellos, por supuesto que trabajan, se identifican con ese pedido de la sociedad. Y esto es parte de lo que se viene haciendo. No sin reconocer, por eso cito las propias palabras de los funcionarios, todo lo que hay por delante. Y teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es la más grande de todo el país. Sí, tema que se viene discutiendo justamente últimamente, bueno, el presupuesto para lo que es la educación. Bueno, aquí se está viendo también que está todo preparado. Y con esto también son 2.300 las aulas que se incorporaron al sistema educativo. Que eso es muy importante, como estábamos hablando también, la ampliación para que haya más cupos, ¿no? Y se interpreta como un hito histórico en la infraestructura educativa, sobre todo en un contexto que, permítanme desde ya acercar los datos, donde así todo Buenos Aires, la provincia, rescato y destaco, tiene mil obras públicas que están frenadas, de las cuales 80 son para la educación. De esta manera se está encontrando la forma de seguir, porque el gobierno, y puntualmente como te decía, tengo las palabras exactas en mi cabeza y en mi registro de lo que pasó acá en el acto inaugural respecto a la continuidad y a la presencia del Estado. Y como han dicho, ¿no? El Estado para ayudar a ser puente a quienes más lo necesitan. Los sueños de los jóvenes, de las jóvenes. Muy bien, Antonella, vos que estás ahí en vivo en este momento y que estás hace rato ya, ¿qué es lo que se siente? ¿Cuál es el clima que se siente alrededor con la gente? Se siente algo que, por supuesto, tiene un poco de interpretación personal esto, ¿no? Se realizó el acto, continuó la actividad escolar, hay un clima de educación, de festejo. Fue muy bien recibida esta obra que ya está terminada y un número muy significativo, como es el número 1000, que acompañó el acto en gigante, en una dimensión que parece un dato, pero que es muy difícil de alcanzar, como te decía, en esta realidad y en esta situación en cuanto a la pausa que hay para las obras públicas en toda la Argentina. Buenos Aires no está exento, pero también señalan que quizás por cuestiones partidarias pueden tener un poco más de señalamiento. Acá, en la escuela número 12, desde Malvinas, Argentina, desde Los Polvorines, mucha alegría y, bueno, mucha expectativa para que esto siga pasando también. Muy bien, Antonella, del otro lado de la pantalla, desde Los Polvorines, dándonos esta información. Muchísimas gracias. Gracias a vos y saludos a toda la ciudad. Muy bien, igualmente para allá y con toda esta información, nos vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria. Ya volvemos.